En Venezuela trataron de robarse unas elecciones que la perdieron 80 veces, porque eso de 70-30 que anda por ahí es una cosita, una salta de delincuente que dirige ese país. Nicolás Maduro, el principal bandolero. Yodado Cabello, sinvergüenza que comete todas las atrocidades y todos los delitos. Daré al asal fiscal general, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y el sinvergüenza jefe de la Fuerza Armada, Padrino López. Piensan y no va a pasar porque ellos no se van a juramentar en enero. Ellos lo saben, pero están buscándose la forma de salir de ahí. De una manera peor o de ahí al cementerio parece ser porque ellos saben lo que le ha pasado a esa gente que actúan así abusivamente. Bueno, pues en estos días ellos van a someter al conjunto de monigotes que tienen aposentados en la mal llamada Asamblea Nacional Venezolana, que no son más que un grupo de tarados. Oigan bien que la mayoría están arrimados en Caracas de familiares porque no tienen cómo llegar a su pueblo. Los diputados. Y con los zapatos todos rotos y apoyando ese régimen. O sea, son un grupo de hombres sin dignidad que van ellos a probar a sometimiento de los delincuentes que hasta ahora gobiernan. Una ley para acabar con el periodismo. Eso es lo que ellos van a hacer legal, tratar de legalizar para darle un golpe ya mortal al periodismo en Venezuela. Aparte de que ya lo tienen. Hace un par de días. Un periodista de un medio publicó algo que no le gustó al régimen, lo publicó a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde estaba muerto. El jefe de campaña de María Corina Machado en su cuenta de X, porque si usted sabe a cuánto lo están condenando. Dije por. Esparcir el odio a 30 años de cárcel. ¿Cuál es la ley que ellos van a someter? O sea, tengo. Más o menos. Un. Un briefing de eso. Hablaba ayer con un gran periodista venezolano que está por Santo Domingo. Una ley donde una ley contra el odio. Así que se llama. Por ejemplo, yo estoy aquí en este canal. ¿Verdad? Vamos a otro lado de aquí a Venezuela. Si yo en este canal. Que esté en Venezuela, canal 19 en Venezuela. O sea, yo digo cosas que no estoy de acuerdo con el régimen. O digo, bueno, el régimen hizo un fraude. Que yo tengo mi derecho a decirlo. Porque aquí se dice demás, porque hay libertad. Ellos no van y me buscan a mí. Ellos van a buscar al dueño del medio. O sea, si este canal tú ves en Venezuela y yo le entro al gobierno. Ellos salen a buscar a Don Johnny. Y la pena menor en esa ley es de 20 años de cárcel. ¿Por qué ese es un golpe mortal al periodismo en Venezuela? De la dictadura, aparte de las atrocidades que han cometido. Que nadie que tenga un medio se lo va a abrir a periodistas y lo van a cerrar todo. ¿Por qué? Porque como el dueño de este canal. Me controla que yo publique o diga lo que yo quiero. Es para eso. Y tendrán que ser. Y tendrán que ser. Periodistas del régimen lo que hablen. Oigan bien cuál es la vaina, eh. O sea. Que esa ley que van a cruzar en la Asamblea Nacional. Donde hay un grupo de monigotes. Y si me sigo refiriendo a Venezuela. Que oigan bien. Si son un grupo de monigotes indignos. Que la mayoría de ellos. Van caminando y ven una colilla de cigarrillo. Así en medio. Y tienen que dar la vuelta por otro sitio. Porque los zapatos los tienen llenos de hoyo. No. Hay gente que viven en estado lejano. A Caracas. Y no pueden ir a su casa. Porque tienen con qué pagar un pasaje. Entonces esa ley. Esa ley. Es un golpe mortal al periodismo. Porque ningún dueño de medio. Ahí va a poder. Tener a nadie. Porque si viene. Greco. Y dice en un programa. En Benevisión. El gobierno de las revoluciones. No van a buscarlo a él. Van a buscar el dueño del medio. Y la pena que menos. Que menos le toca. Es de 20 años. Así es que están las cosas. Porque. No ha habido forma. De que ellos. Puedan. Por lo menos. Decir. En. Ningún lugar. Que ganaron. Un colegio. O una mesa. Es más. Gente del régimen. Por lo bajo. O que sea otra. Por lo bajito. Cuando le preguntan. Y que tú crees que pasa. Se dice. No ganamos en ningún lado. En ningún lado ganamos. Y eso lo sabe el régimen. Pero no hay problema. Que sigue el entierro. De lo que ustedes pueden estar seguros es. Que eso que vive. Insultando este país. Que es un país que se ha comportado. A la altura. De la solidaridad. Con que. Se han tratado los venezolanos en este país. Sin embargo. Esa salta de delincuentes. Que gobierna el país. Quieren. Venir. Venir.